Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? ¿Cuántas cosas lindas me decías? Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Y que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición?